Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de ArmagaFX. En este vídeo quiero explicarte un caso práctico de una entrada para que puedas anticiparte, puedes aprovechar de un giro en nube. Bueno, sobre todo doy por hecho que conoces lo que es el concepto de giro en nube. Yo creo que es un concepto que viene de la metodología de Baikov. Si no sabes qué es el giro en nube, te recomiendo primero informarte un poco y solo después continuar con este vídeo. Realmente verás que el giro en nube es un concepto muy sencillo y práctico que puedes aplicar en tu operativa mañana mismo. No tiene misterio. El algoritmo de por qué el mercado se para en seco y cambia de dirección en un nivel determinado realmente es muy sencilla y está basada en las dos armas que disponemos tanto los operadores profesionales como los operadores pequeños en nuestras manos. Las órdenes limitadas y las órdenes activas. La gran diferencia está en cómo utilizamos estas dos armas porque los inversores particulares estamos muy limitados por nuestro capital y el operador profesional tiene muchísimo capital. Tiene los bolsillos muy, muy, muy grandes. Así que si quieres conocer y saber operar el concepto, si quieres anticiparte ante un giro en nube, te recomiendo mirar este vídeo hasta el final, darle like y sobre todo suscribirte en el canal. ¡Vamos a ello! Es el nivel basado en acción de precio, no en el volumen. Es donde el precio salió disparado. O sea, que donde vemos que hay fuerte rechazo. No sabemos por qué razón han rechazado aquí el precio, ¿vale? No vamos a poder saberlo, pero vemos que es evidente. Que aquí tenemos una vela muy, muy, muy grande con una mecha inferior muy amplia y el cierre muy arriba. Entonces el precio ha salido aquí disparado. Entonces es una zona donde ha habido bastante desacuerdo entre la oferta y la demanda. Entonces para mí es una zona relevante y yo quiero ver cómo el precio volverá a reaccionar cuando regrese de nuevo a esta zona. ¿Por qué me interesa ver esta zona? ¿Por qué hago tanto hincapié en que la mejor entrada que podemos encontrar con estas zonas es en el primer test? Entonces la lógica es muy sencilla y veréis que es realmente cómo funciona. Si el precio ha salido disparado aquí no es por una magia, ¿no? Porque aquí ha habido inversores, ¿no? Aquí entraron inversores, primero con órdenes limitadas para sostener el precio, ¿no? Porque esta maniobra, el giro y nube, esto es el giro y nube, ¿vale? Esto es el giro y nube. Un ejemplo del libro, de giro y nube. ¿Cómo realmente técnicamente, y esto se ve fácilmente y claramente a través del dome y a través de la cinta, ¿vale? En dinámica, esto ya os digo. Después de haber estudiado un par de giros y nube, vais a ver que la mecánica de realizar giro y nube siempre es la misma. Primero, ponen una tanda de órdenes limitadas, de sell, perdón, de buy market, vamos a ponerlo, buy market, digo, buy limit, ¿vale? Buy limit, ponen aquí una gran cantidad de órdenes y todos, y, bueno, lo estoy dibujando con, así, ¿no? Ponen aquí, buy limit, buy limit, una gran cantidad de órdenes. Entonces, el precio empieza a bombardear esta orden, ¡pam! Vendedores, 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 no consiguen llevar el precio más allá, ¿no? Porque cada vez que se agota una orden, va limitada y aparece una nueva, y aparece una nueva, ¿vale? Siempre es el mismo patrón. Entonces, al final, pues los vendedores se dan cuenta de que por mucho que se esfuercen, ¿no? Por mucho que intentan inyectar más volumen y más volumen, el precio no baja, ¿vale? Está la profesional absorbiendo todas esas órdenes con una orden limitada. Y cuando se agota el último vendedor aquí, ¿vale? Porque, claro, tú le estás dando contra la pared, ¿no? Y ves que no funciona, y ves que el precio no baja. Entonces, llega el momento en que te decepcionas y dices, ¡ostras! Pues, ¿para qué voy a entrar, ¿no? ¿Para qué voy a meter más dinero si esto no baja? Entonces, cuando se agota el último vendedor, que está intentando romper esa barrera de órdenes limitadas, con órdenes aquí agresivas, con órdenes aquí activas, buy, perdón, buy, sell, market, ¿no? Esto es un sell market. ¿Os acordáis del algoritmo de ejecución de órdenes? Vale. Entonces, cuando se agota el último vendedor, este mismo profesional, que antes estaba sujetando el precio con las órdenes limitadas, empieza a meterse con órdenes a mercado. Los operadores profesionales tienen dos armas. En esto somos iguales. Ellos y nosotros tenemos las mismas órdenes. Órdenes limitadas y órdenes a mercado. Lo que pasa, la gran diferencia es que ellos tienen un capital mucho más elevado con nosotros. Entonces, lo que puede hacer profesional, y nosotros, esto está fuera de nuestro alcance, porque nuestro capital es muy reducido y nos limita, es que el profesional puede, primero, entrar con una orden limitada, parar el precio, absorber a todas estas órdenes de venta a mercado, del ejemplo que estamos hablando, ¿no? Y cuando se ha agotado el último vendedor, empezar a darle caña por la cinta con los órdenes a mercado. Porque tiene capacidad. Porque tiene todavía margen en la cuenta para meter más operaciones. Y eso funciona como una chispa. O sea que, no hay vendedores, ya nadie quiere vender, porque esto no baja, ¿vale? No hay vendedores. Y, por el otro lado, empiezan a entrar órdenes grandes por la cinta, induciendo de esa manera a que la gente se anima a comprar. Porque son órdenes así, pam, 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 que empiezan a marcar como un ritmo. Y esto es las órdenes del mismo operador, o el mismo grupo de operadores. Y lo que hacen es motivar al 20% de los inversores, que estaban desconfiando de que el precio puede bajar más, a empezar a comprar. Y luego, el 80% del resultado que consigue a continuación moverse el precio, lo hacen ya inversores particulares. Entonces, la tarea del profesional es sostener el precio, ¿vale? Y luego, dar esa primera chispa. Es decir, vale, chicos, venga, para arriba, pam, 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 pam. Y cuando los demás empiezan a comprar, ¿vale? Estos ya están aquí comprados. No sé si me estoy explicando bien. El profesional ya tiene aquí una grandísima operación abierta en compra. Está en compra porque estaba comprando con una obra limitada. Entonces, inyecta un poco de capital más para animar a otros compradores. Y estos compradores de retail lo que están haciendo es mover el precio en la dirección que a este profesional le interesa. Entonces, claro, si tú has abierto una compra aquí y luego los demás, sin que tú pongas ni un duro, empiezan a mover el precio en tu dirección, esto es el profit que te llevas al bolsillo. Sin hacer absolutamente nada, ni inyectar ni un solo euro. No, 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 no.